El asombroso drama que verán ahora es verdaderamente extraño. Ustedes pueden creerlo o no, pero los personajes que vivieron esta historia lo confirman, lo conocen, dieron ese paso al más allá. En esta confortable casa londinense, en abril de 1912, comenzó la primera y extraña etapa de un suceso que muy pronto conmovería a todo el mundo. En esta biblioteca existía un libro casi ignorado. ¿El futuro siempre proyecta sus sombras? ¿Qué opinan? No olviden este libro. Lo veremos más tarde. Les impresionarán. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, querida? Aquella agua, agua helada que me ahogaba, ya no putía más y me ahogaba. Solo tuviste una pesadilla, un mal sueño. ¡Ay, no! Yo lo comprendo. Con todo ese alboroto por tu boda... Erick, Erick estaba allí y no lo encontraba en la oscuridad. Y el agua seguía cubriéndome. ¿Qué significará? Nada. Absolutamente nada. En cuatro días ya te habrás casado y estarás. Estoy en tu luna de miel. La más feliz y hermosa novia. Te juro que yo lo vi. Hasta podía sentir el agua helada. Era fría, como hielo. Mamá, te vas a seguir soñando. Te ordeno soñar cosas más bonitas. En Erick, tu vestido de novia y la felicidad que te espera. ¿Lo prometí? Así es, mejor. Ahora... Pero no podía encontrarlo. Nos perdimos. A eso, querida. No quisiera que Erick se enterara. Se ha esforzado tanto para que todo sea maravilloso para ti. Así. Eso. Ahora descansa. Y no más pesadillas. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, Emily. ¿Está la futura señora Holly por ahí? ¿Race? Aquí, Erick. Hola. Sé que es temprano, pero quería ver cómo es mi futura esposa por las mañanas. Horrible. ¿Te gustaría tomar café, querido? Gracias, me encantaría. ¿Te gustan las sorpresas, querida? Sí, mucho. ¿Qué sorpresa vas a darme? Sobre nuestra luna de miel. ¿Ah, sí? No vamos a ir a Suiza. ¿Que no? ¿Entonces a dónde? A América. A Nueva York. ¿Nueva York? ¡Erick! Bien. ¿No vas a preguntarme cómo llegaremos? ¿A nado? ¿Tremando? ¿Embarca? Está bien. ¿Cómo? Aquí están los boletos. El camarote 111B. Y tendremos de vecinos a John Jacob Astor, nada menos. En el viaje inaugural del barco de su real majestad Titanic, de Southampton a Nueva York, seis días en el océano, sale el martes. Vean. Solo es un lago grande, querida. En el océano. No lo puedo creer. Yo lo creía imposible también, pero mi oficina influyó. Oh, qué suerte han tenido. ¿No extrañará el Suiza? Ni se puede esperar. Pero el Titanic, en nuestra luna de miel. Esto ocurre solo una vez. Los periódicos solo hablan sobre el Titanic. Escucha esto, ¿ves? El majestuoso Titanic, el más grande y el más lujoso que existe, escribe un nuevo y brillante capítulo sobre la conquista del mar por el hombre. Debido a sus cinco compartimentos herméticos, se le considera en círculos de ingeniería marina como un barco imposible de hundir. Su lista de pasajeros en su viaje inaugural reúne a miembros de la realeza, diplomáticos, gente de la sociedad, estrellas del teatro y de las artes. Y al señor y la señora Eric Pollick. Dos perfectos desconocidos. Y dos perfectos enamorados. ¿Qué te pasa, querida? ¿Qué sucede? Madre, no debemos ir en ese barco. He vuelto a soñar. Soñaba. Ya, querida, quisiera que tú... Y veí el mar helado. Había hombres y mujeres luchando en el agua, hundiéndose, ahogándose. Grey. Y luego todo el barco se hundió. Se hundió. Ya, ya. Solo son malos sueños. Porque ese barco no podrá ser el Titanic. El Titanic no se hunde. Todo el mundo lo sabe. Vi un bote salvavidas en el agua. Y tenía letras en un costado. Lo vi. Vi con claridad la palabra Titanic en el costado del bote. Lo vi. 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 Eso es lo que siempre quise. Solo mi querida tía Agatha la adivinaría. ¿Alguna vez tuviste pájaros en cielo? No, yo tampoco. ¿Pensaste alguna vez de tenerlos? Yo tampoco. No olvides escribir a la tía Agatha para decirle que nos ha hecho muy felices. Y lo haré. Estoy enterado de lo que pasó anoche. La noche anterior. Mamá te lo dijo. Supongo que creerás que estoy loca, aunque soy una de esas tondas e histéricas mujeres. Confías en mí. Bien, sabes que sí. Entonces, ¿por qué estropear lo mejor de nuestras vidas por una absurda pesadilla, amor? Todo va a salir bien. Confía en mí. Siempre cuidaré de ti. Estoy tan cansada. Creo que tendremos un pájaro después de todo. Pájaro. ¿Pájaro? ¿Agradaría mucho a ti, Agatha, no crees? Ajá. Sí, mucho. ¿Has pensado en alguna especie de pájaros en particular? ¿Un pájaro del amor, claro? No, no es tórtolo, por supuesto. Gracias, querido. Gracias, ¿por qué? Los seis más hermosos días de toda mi vida. Qué adorable es. Y muy joven, habrá aún mejores días. ¿Ya me has perdonado por lo tonta que fui? Sí, ya está todo olvidado. ¿Ya le he hecho? Está horrible y ridícula pesadilla. Cuatro. Seis. Cuatro. Cuatro seis. Perdón, padre Morgan, pero casi ya es hora del servicio religioso. Señorita Parsons, quiero que el coro cante esta noche el salmo número cuatro, cuatro seis. Pero, padre Morgan, los salmos de esta noche ya están anunciados en la iglesia y el organismo... Te lo suplico. Cuatro, cuatro seis. No sabía que fuese uno de sus salmos favoritos, padre. No lo es, ni siquiera recuerdo los versos. Solo sé que debemos cantarlo esta noche. Aquí estamos, padre, orando a vos por aquellos en peligro en el mar para que los cuide tu señor. Deberíamos rogar por nuestros campesinos, que tanto lo necesitan. No, 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 no. No, 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 no Es curioso, en el mar casi se olvida uno que es día del señor. ¿Qué te sucede? Nada. Estás helada, Grace. Vamos a dormir. ¿Qué te sucede? Harry Deli, eres el único hombre en Nueva York que aún está levantado. Llevas ahí más de tres horas. No sé lo que me pasa. Harry, ¿qué es eso? Pensé que estarías dibujando a tus muchachas con la nueva moda primaveral. Así nunca las entregarás a tiempo. No lo entiendo, Margaret. Estaba, no sé cómo, atrapado. Como si alguien fuera guiando mis manos. No puedo explicarlo. No estás cansado. Has trabajado muy duro. Andábamos. No. No es eso. Harry, vamos a dormir. Este dibujo... Es horrible, a nadie le interesaría. Pero quieres saber algo y es lo mejor que has pintado. Nunca habías hecho nada tan perfecto. Todos esos detalles. Harry, ¿qué tienes? Tus manos están como hielo. El agua del dibujo está velada. Igual que hielo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.